Yo vivo muy lejos, muy lejos, yo vivo a 70 kilómetros de un pueblo 28 kilómetros ahí de mi casa por la tierra hasta la ruta Todo horripio Claro, entonces vienen las personas y dicen ¿Por qué viviste acá? ¿Porque estás escondiendo o no? Porque acá en el medio del campo se puede beber y disparar